El Ojo del Carbón Se ubica a solo 36 minutos de la ciudad de Izúcar de Matamoros, en el estado de Puebla. El domicilio del lugar es Camino a Santo Domingo, Ayotlicha, Sin Número, Las Palmas, Ojo del Carbón, Tlapanalá, Puebla de Zaragoza. Este balneario ofrece los siguientes servicios. Albercas con agua de manantial, chapoteaderos, áreas verdes, juegos infantiles, asadores, vestidores, sanitarios, criaderos de mojarras, regaderas, y área de campamento. Este paradisíaco lugar se encuentra abierto de lunes a domingo de 9 a 19 horas, o sea, toda la semana. Música 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 La entrada no es muy costosa. Música Música No se pierdan de disfrutar de este maravilloso lugar, el agua es fría pero deliciosa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!